Maulipas. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional abatieron a ocho presuntos sicarios del brazo armado del cártel, conocido como la Tropa del Infierno. Esto en dos acciones y puntos diferentes de la ciudad de Nuevo Laredo. Autoridades confirmaron el deceso de estos individuos, aunque aclararon que desconocen con exactitud cómo se desarrollaron los hechos, debido a que toda diligencia la realizó la propia Sedena y la Fiscalía General de la República. Los enfrentamientos ocurrieron la noche del martes, y uno de ellos fue al sureste de la ciudad, en la Colonia Madero, a pocas cuadras del Consulado de Estados Unidos, a lo cual diplomáticos recomendaron a personal del Gobierno de Estados Unidos que labora en ese municipio que se resguardaran y buscaran refugio hasta las primeras horas del miércoles. En Michoacán, José Marcelino Pérez Aguilar, esposo de Rosael Emilán Pintor, candidata de Morena PT a la Alcaldía de Cuitzeo, en Michoacán, murió la madrugada de ayer a causa de las lesiones por arma de fuego que sufrió durante un atentado contra su cónyuge el pasado domingo. El 30 de mayo, Milán Pintor, que estaba con Pérez Aguilar en su camioneta de regreso a su domicilio, fue atacada a balazos por varios sujetos que iban en un automóvil y una motocicleta. Ella resultó ilesa, pero su esposo fue herido y trasladado a un osocomio de Morelia, donde el martes falleció. En este contexto, las agresiones en torno de las campañas electorales continuaron. En las últimas horas, autoridades reportaron actos violentos en los estados de Chiapas, Hidalgo y San Luis Potosí. En Chiapas, el juez de control del Penal 14, El Amate, otorgó libertad preventiva a los 19 estudiantes de la Escuela Normal Rural Maktumaksá, por lo que abandonaron el centro penitenciario. Sin embargo, fueron vinculados a proceso, aún estando en libertad. Con ello, también dos integrantes del Grupo de Desplazados del Ejido Puebla, en Chenaló, fueron puestos en libertad. Las 19 personas fueron trasladadas en autobús a la Escuela Normal Rural Maktumaksá, en Tuxtla Gutiérrez, donde fueron recibidos por sus compañeros. Solo puedo manifestarle al pueblo de México, y lo hago de manera responsable, que el país está en paz. Hay gobernabilidad, no hay riesgo de inestabilidad, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador a cuatro días de la jornada electoral. En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, se le preguntó si la Guardia Nacional irá el domingo a los sitios en donde se presume no se puedan instalar casillas por motivos de inseguridad y violencia. El mandatario respondió, Estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país. En Managua, la periodista y aspirante a la presidencia Cristina Chamorro fue detenida el miércoles por la policía de Nicaragua, confirmó su hermano, el también periodista Carlos Fernando Chamorro. Carlos Chamorro dijo en su cuenta de Twitter que la policía allanó la casa de su hermana al mediodía con una orden emitida por la jueza Karen Chavarría el mismo miércoles. A esta hora, mi hermana Cristina Chamorro estaría brindando una conferencia de prensa para informar sobre la acción ilegal de despojarla de sus derechos políticos para inhibirla como precandidata presidencial. La policía allanó su casa y la tiene detenida, publicó su hermano en la red social. En Minnesota, Derek Chauvin, expolicía condenado por el asesinato de George Floyd, solicitó a las autoridades la sentencia mínima por ese delito, informó el abogado que lleva su caso. Fue el pasado 20 de abril cuando la expolicía fue declarada culpable por un jurado de Estados Unidos y tras unas semanas donde se emitieron diversos testimonios de testigos y médicos. En la alternativa, el señor Chauvin solicita respetuosamente que el tribunal le conceda circunstancias atenuantes y mantenga una sentencia por debajo del estándar de Minnesota de unos 12 años de prisión, escribió su abogado, Eric Nelson, y agregó el delito del señor Chauvin fue más por un error cometido de buena fe, basado en su experiencia como policía y su formación, que un acto ilícito intencionado. Por lo menos una décima parte de las secuoyas gigantes maduras del mundo fueron destruidas por un solo incendio forestal que arrasó con el sur de la Sierra Nevada, en California. El año pasado, de acuerdo con un informe preliminar elaborado por científicos del Servicio de Parques Nacionales, el incendio Castle arrasó con unos 707 kilómetros cuadrados de árboles en el Parque Nacional de las Secuoyas. Los investigadores utilizaron imágenes satelitales y modelos de incendios anteriores para determinar que entre 7.500 y 10.000 secuoyas fueron destruidas en el incendio. Eso equivale a entre 10 y 14 por ciento de la población de las secuoyas gigantes maduras del mundo, señaló el periódico. La secuoya gigante es el organismo vegetal más grande del mundo en términos de suma de volumen. Son unos árboles enormes que crecen a una altura media de entre 50 a 85 metros y de 5 a 7 metros de diámetro. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.